¿Qué pasa adictos del FIVE? Seguimos en Dontestard Raid of Giants en una nueva estación. Acabamos en el invierno, e invierno es. Hoy ya se ha curado, mira que maja. Pues vamos a ir corriendo, no se que estaba haciendo ya. Vamos a ir corriendo a por las cosas del invierno en nuestra trampa del invierno. ¿Dónde está el sol? Hoy viene conmigo, que mal. ¿Dónde está mi lanza? Vamos a ver. Necesitar el martillo, el martillo, el martillo. Porque claro, hay cosas que no me puedo llevar. A ver si esto me da unos years al reventarlo. Ahí está. ¡Oh dios! ¿Veis? Ha salido como un... era una trampa del invierno. Un hacha, esto, esto, ponte esto, ponte esto. Esto afuera. De lo que está hecho. Y esto está vacío. Dame un year. ¡Sí! ¡Vamos! Los years. Está buena. Perfecto. El juego es bueno. Sí señor. Aquí estamos. Vamos a... no. Pues llevar nada más. A... Pues... comete esto. Sí, un poquito. Un poquito así estaba. Y toca el invierno. Ya veis que el minimapa lo he puesto ahora a la izquierda. Lo he aumentado un poco más de tamaño. Y he hecho unos márgenes más pequeños. Y bueno, yo creo que ahí está mejor cuando quiera ataca. Así que... Yo creo que ahí está bien. Y es útil. Las abejas... Parece que las abejas en invierno no producen nada tampoco. Así que... También me da bastante igual. Esperate. Coge esto. Pero comes. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto, ¿por qué? Vale. Eh... Sí, quiero a mi amigo. Sí. Vámonos a casa, Cerdete. Vámonos a casa, Cerdete. Yo a seguir. Pero el túnel ahí. Yo a seguir. Salgo a este mundo una vez más. Vale. Es que aparecemos al lado, tío. Como me gusta esto. Vale. Hombre y sin vida como cualquier loca. No señor. No como cualquiera. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. ¿Qué? ¿Piedra no está? Pues no. Espera. Esto también. Las cosas de construcción van aquí. Piedra, piedra, piedra. Igual dejo un hacha. No, voy a talar. Uy, no. Voy a terminar de talar esto. ¿Qué coño que no, tío? Ya empieza. Vamos a talar y a repoblar el bosquecillo. O sea, con lo que tenemos. O sea, sois conscientes, ¿no? Con lo que tenemos. O sea, sois conscientes, ¿no? Estoy congelando. Con lo que tenemos. Podría plantarme aquí en el campamento. Durante el día. Tengo comida. En cuanto llega la noche. Dormir. Y durante el día tengo madera para quemar un montón también. Tú no me sirves de mucho. No he visto pájaros rojos. Pájaros rojos no sé si hay en invierno. Pero oye, si te pones ahí, pues... A ver, el autocatch de... Oh, funciona. Vale. Funciona el autocatch. Vale, ha soltado algo. Plumita. O mínimo plumita. Una prueba de chipichonas en el blanco mara lodo. ¿Qué? No. No. ¿Qué? O sea, a ver. Y se ha gastado, ¿eh? En el lanzamiento. Le ha dado pero no la ha matado. Hostia, pega tan flojo. Pega tan flojo que no los mato de un toque. Uff, pues que puta. Así te digo. Que puta. Espera. Vamos a atalar estos. Me puedo hacer un montón de boomerangs, ¿eh? Pero... Tiempo de hogar. Es que esta se pone en medio también. Bueno, se pone en medio. Va por ellos. Y entonces se escapan. Vale. Acabamos esto. A ver, a ver. No, es que no me da tiempo, tío. Llega ahí antes. Estar jodido en ese sentido. O sea, esta mierda no protege una mierda. Téc. Habrá que hacer... Pues el boomerang no nos va a servir para esto. Habrá que hacer... Trampas para pájaros y así. Y la trampa para pájaros... Estarán en supervivencia, ¿no? Cataplasma de miel. Sana tus heridas menores. Pues luego también. No, no. Lo tengo para hacer paraguas también. Bueno, cuando llega el momento. Anda, la sombrilla bonita. Aunque protege un poco del agua, ¿protegerá del sol? ¿No? O sea, para cuando haga calor. Sombrilla. El chaleco ese fresquito. Brúcula. Punto en dirección norte. Mochila. La mochila de cerdo me podría hacer. Son más espacios, pero es que te ralentiza demasiado. No me gusta. Un partido para la siesta. Ventilador. Mochila aislante. Poca capacidad, pero refrigerante. Hostia, para llevar la comida refrigerada ahí, ¿eh? Mola. Vale, ¿qué más? No, yo estaba buscando el... La... Esto, tío. Es que donde está la trampa de... Aquí. Vale decir. Aquí no va a estar. Esta es la supervivencia, ¿no? Aquí está esta trampa. Aquí está, coño. Nada para pájaros. Cuatro de seda, ya ves. Cuatro de seda, ya ves. Y palitos. Demasiada que palitos, o sea. Una de estas. Vale. Vamos a guardar. Esto. Aquí. Esto. Voy a tener siempre un poco de madera encima, ahora en invierno. ¿Qué más? ¿Qué más? Al... Verán. Esto. Come. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a poner la trampa. Lo que más que necesito... Necesitaría semillas. Creo, ¿no? Ponges la trampa y le pones semillas y entonces van allí. Y ya está. Se van a la mierda. Mientras puedas. Ya está. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Tengo comida. Tengo seda. Habría que ir aquí. Porque aquí. Con la ropa... Con la... Esto podría hacerme un sombrero. Hostia. Pues no suelen dar colas, eh. La sandía es verdad. Es refrescante. Es verdad. Es refrescante la sandía. Cubitos de hielo. Un sombrero. Un impermeable. Un impermeable, tío. Es que hay muchas cosas para hacer ahora. Han puesto muchas. Misa de flores. Se me quedo inverno, tío. Sombrillo. Vale. Voy a ir a donde los... Mira, ya han salido los cernos otra vez, eh. Lo que pasa es que no sé si voy a llegar allí... ...sin congelarme. Quint de postura necesito. Pero si no me dan... Dejeras no. De sombrero invernal. Vale. Vamos a hacer la navaja. Dos semillas, tío. Voy a dejar esto aquí mismo. Ahora, de momento. Ya le pondré la navaja. Las semillas. Eh... Nada más. Creo que no voy a dejar nada más. No voy a hacer nada de estas. Hoy va. Están poniendo malas estas, eh. Estima. Voy a encontrar las semillitas. Eh... Un momento. Vamos a ver. Todo esto. Milanza, milanza, milanza. Pico, hacha. Hacha no tiene sentido llevarse los hachas. Así que voy a guardar aquí. No. He dicho guardar. Eso es tirar. Nota que sale. Pero que cojones te pasa, tío. Me han cambiado la música para invierno, eh. Vale, vale. Vámonos, venga. Venga. Espera, vale. Dele caña para que se caliente a tope. También aquí, calentito. Lo más cerca posible. Y había una forma de ir más rápido aquí. Creo que no. Bueno, todo recto por el camino. Salimos la noche fuera de una hoguera a mitad de camino. De todas formas, si no, igual me lo he congelado. Y... 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 Dormiré. Seguramente... Bueno, no. Dormiré. Igual me estoy echando... Leña y ya está. Porque estoy bien de vida y de todo. No sé si voy a pasar a dormir. Cordura. Me está bajando un poquito los FPS. Ya sabéis que suelo tener problemas con el de X-Thor y no sé por qué. Pero siempre me da problemas de este tipo. Bajo en el vídeo. Y lo estoy viendo ahora. Así que igual lo que hago es cuando llegue la noche. Que es en breves. Uh. Las avenitas van creciendo. Mira, mira eso. Mira eso. Mira el hielo. En invierno también tenemos que recolectar hielo. Tenemos que recolectar hielo. Hielo. Para el invierno. Para el invierno. Para el verano. Y meterlo en el frigo. Que supongo que aguantará en el frigo. Sin descongelarse. Espera. Decía eso. Que me está dando bajo en este FPS. Cuando llegue la noche y me pare. Que haces ahí. Igual lo que hago es. Salir y empezar a grabar con flaps. Que le voy a hacer. Me gusta mucho más el de X-Thor y. Me gusta mucho más. Porque el de X-Thor y. Joder. Te graba una pista. Eso te graba la pista de voz al margen. Aparte. El fraps no. Te la mete con el. Con el sonido del juego. Y con la imagen del juego. Eso al pasar los Sony Vegas. Tienes un solo. Archivo. Pero con este no. Ahora parece que va bien. Unos cuantos bajoncillos. Así ya estamos casi. Vale. Beagle tarda en llegar. Como además necesito que sea de noche. Para aceitar a los búfalos. Que no. Con. Bueno. Igual no se si los aceitos. De día. No se si. Oh. De lujo. De lujo. De lujo. Estos son los chaval. Ololola. Tame. Hostia. Pero vienen. Pero vieron. Menos mal. ¿Por qué se ha despertado? Esta vioguera. ¡Ella los ataca! Dios, tío. La van a matar. Los ataca ella. Uf, pues necesito que la maten. La verdad. Necesito que la maten. Ya la volveré a invocar. Estará. Un espacio. Tendría que haber dejado algo. Plumas, piñas. Boomerang. No me si ve nada ahora. La pala. A ver qué hago. Bueno. Solo necesito agitarles. No sé si ha muerto. ¿Por qué no viene? Igual hemos tenido suerte. Ha muerto. Vamos a... Oh, sí. Ha muerto. Aquí está. Se ha cargado uno, eh. Hostia. Esta es la cuchilla. Y se despierta, tío. ¿Por qué se despierta ese, tío? Ahora. Vale, hay muchas cosas. Bueno. Es que la pluma que le den. Y... No sé. Estas dos cosas me las querría llevar. Para tenerlas. Pero... Como saben, en el mapa. Se van a quedar aquí. Y las tenizas también. Bien. Oh. Eh... Ya. Pues nada. Me refiero a todo esto. Volvamos a la hoguerita de aquí. Que no se habrá apagado todavía. Recargamos energías. Y volvemos para arriba. Un poquito más de caña esto, ¿no? Para que se reviente rápido. Y yo también. Ahora tiene que pasar otra vez lo del principio. Dos o tres días. ¿Qué ponía? Era la flor de mi hermana. Ya se ve muy lejos. Hay que esperar otra vez dos o tres días. Y luego pues iremos a por un conejo. Y listo. Es lo más sencillo de hacer. O un topillo. Así. ¿O topos en invierno? No sé si hay. Pero bueno. Reventaré. Y ya está. No tiene más. Esto. Claro. Es que esto lo tengo que llevar siempre. Siempre. Por si acaso. Si acaso. Se ha cargado un búfalo, ¿eh? Hostia. O uno o dos. Porque ocho de carne suelta un búfalo. Es mucha carne. Joder. Pues podría haber habido suerte, tío. Podría haberme dado. Coño. Un cuervo. Oh. Y ahora que no está mi hermana, además. Pac. Pac. ¿Cómo es que antes no tenía huecos y ahora sí? ¿Qué coño he hecho? Ah. Esto. Equiparme esto. Bueno, yo creo que ya. Vamos para arriba. Para arriba. Y había un... Aquí. No. Aquí, aquí, aquí. ¿Este agujero de gusano dónde lleva, tío? Siempre me lo pregunto y nunca he mirado. Voy a cruzar. Si hace falta entrar y salir. O parece que el de X-Thoria ahora está perfecto. Bueno, que el archivo va a 30. Es que me jode mucho, tío. Que el juego... O sea, no me van a bajones por el juego o por lo que sea. Es que es el puto programa ese. O sea. Igual me está yendo a 60 FPS y se pone a grabar a 15. A ver. Ellos lo van a ver a 30 en YouTube. Y yo lo estoy viendo en 60. Vale. O sea, me toca los cojones. Pero aparte. Que o sea, no sea problema mío. Y yo lo pueda jugar perfecto, pero no grabar bien. Vamos a ver. Es algo que me toca los huevos. ¿Dónde aparecemos? No. Hostias. ¿Y a este? Esto era... Esto era... Esto era de las arañas. Vale, vale. Esto era de las arañas. Esto posiblemente comunica con esto. Pero esto... Bueno, tiene pinta de ser todo este bosque. Porque mirad. Oh, pues aquí puede haber cositas. Aquí puede haber... En un bosque tan grande, árboles malignos. Y eso nos dan living logs gratis. Bueno, pero ahora no es el momento. Ahora no es el momento. Ya vendré. A explorar esto. Bueno, que hay tela. Cerdos también nada más enterar. Eso es muy bueno. O sea, ya. Cerdos nada más enterar. Y hay dos. Oh. Y hay más arañas también. Bueno. Buen sitio. Buen sitio. Buen sitio. Me estoy congelando ya otra vez. Buen sitio. Buen sitio. Sí, porque esto se me ha... Espérate. No, no. Esto aquí. Y que ya no toco de estos. Ahí está calentándose. Pensaba que no se calentaba. Si tiene que arder la piedra. Vale. No. No, 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 no. Vamos por aquí mismo. Uy, vaya ese pobre. Es el que ha venido conmigo. Puede ser. Pobrecillo. Espera. Oh, no tengo para... No es malo, siempre llevo mi fiel hacha de oro conmigo. Oigo la tala, los golpes del hacha, como súper lejano ahí. Como si rebotase el sonido lejos. No sé. No sé por qué se oirá así en invierno. Ya voy, ya voy a hacer una esto. No tengo un pelo. Oh. Necesito hierba también. Vale. No, si no hay que más remedio se pone a dormir ahí. Lo que dicen del sol y tal. Vale, esto aquí. Tendré un poco de combustible. Vamos a esperar aquí tranquilamente para volver con el perdido también. Eh, a ver, que pienso. Eh, pues no sé. Pues volvemos a casa, hacemos ropa. Hacemos ropa. Bueno, hacemos el sombrero, el gorro este. Y, un poco más este invierno. Igual habría que bajar las cuevas o así. Voy a hacer un... Voy a intentar quizás el siguiente paso. Voy a hacer ropa y así. Vale. Y luego. Un... Ah, espera un momento. Espera un momento. Un besito. No. Siempre se me olvida. No, está aquí, está aquí. Está aquí en magia. El siguiente. Lo que necesitaba. Está algo tocho. Mira que hace el cacharro de la magia. Buscar. Buscar... Destrucir naves de noche y así. Y hacerse un casco y bajar. Quizás a la cueva. ¿Qué coño? ¿En serio? Puta. No me apagues el fuego. Pero ¿y cómo vienen a apagarme el fuego? Pero si... Pensaba que salían con más gordura. Los veo. Que os estoy viendo. No, se hace de día ya. Así que me la pelan. ¡Ja! ¿Te vienes conmigo? ¿Me sigues o te quedas ahí en el fuego? Tú sabrás lo que haces. Tú sabrás. Yo no te voy a decir nada. Ya eres mayor. Vale. Con esto... No, no, no. Arriba, tío. Arriba. Quiero irme. Tienes ya. Vamos a ver. Tengo que atravesar la cantera ahora. Vale. Sí, hombre, sí. Ahora mismo. Y eso. Y quizás el siguiente paso. Pues el ropa. Hacer el cachor de magia. Hacer algo. Igual es que igual me hago el amuleto. Es que no sé si hacerme el amuleto. Coño. Quiero ver eso, tío. Necesito ver eso. Vamos, dale duro. Vamos. Muerto. Espera, oye. Yo no quiero problemas, tío. ¡Talo! Ten, 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 ten. Mi casa está ahí. En frío. Me congelo. Los pingüinos, no te creas, es que son peligrosos, tío. Son tantos. Son tantos. Les puedes partir la cara, eh. Pero... Bueno, con el fantasma, sí. Con este personaje chungo, pero con su fantasma. Tengo aquí entrada a cuevas también, de lujo. Lo que pasa es que de ahí salen dos bichos estos. Eso es lo malo. Pero bueno. Ya estamos aquí. Un poquito de fuego. Me estoy congelando. Esto aquí. Suelta. 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 Ropa. Ropa, ropa, ropa. Esto. Necesito un poco más de esto. ¿Esto por qué estás? Claro, por eso estaba yo tan confundido cuando volví. Estaba mal puesto el mapa. Bueno, mal puesto. De como lo solía tener. Sombrerito. El de copa lo vamos a guardar en el frigo. Aquí mismo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a guardar esto. ¿Dónde está todo? Aquí. Esto. Esto de lujo justo. Sí, sí. Ah, y si no necesito ni siquiera. Vamos a hacer cuatro de estos más. Tres. Cuatro. Esto aquí. Esto aquí. Dos, tres. Trac. Esto aquí. Esto me lo voy a poner. Aunque ahora tengamos la hoguera esta aquí de lujo. Se me ponen malos enseguida ya. Esto aquí. Un momento. Vale, es que estaba así por esto. ¿Qué más? ¿Dónde está la... Esto aquí. Voy a hacer otro cofre, tío. Voy a hacer otro cofre porque... Quisiera dar por culo ya tanta... Oh. Hoy puedo todo para hacer directamente. Necesito aquí mismo. Vamos a guardar mierdas. Bueno, espera. Aquí vamos a guardar... Esto. Siete, ¿eh? No está mal. Guardar esto. Y aquí vamos a guardar esto. No me he visto de momento. No me he visto de momento. Pobre coche. Es que no puedo. Esto aquí. Aquí atacan. Y aquí el martillo. Es que el martillo lo puedo necesitar, ¿eh? Pero... Un poco. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Voy a tener, ya os he dicho, ahora siempre un poquito de madera. Esto me lo llevo, por supuesto. Esto... Oh, luna llena. Esto está bien. Un día más y podrá salir. La madrita ahí. Vamos a hacer más comida. Y vamos a ver. ¿Qué necesito para esto? Una gema purpura. Pues igual sí que le dan por ahí al azul. Y nos hacemos una morada. Tachán. Y ahora... Esto. Y esto. Y... Tachán. Siete, ¿eh? Necesita, chaval. Un poquito alejado. Sum. He aprendido cosas innombrables. Vale. Esto aquí. Vamos a hacer otra más. ¡Epa! Eso es. Esto que ya está amarillo. Puedo llevarla juntado con esta al cocinarla. Sí. Sí. Podría. Vale. No, pero esto en caso extremo se puede comer. Esto lo estoy haciendo. Voy a hacer todas las que pueda porque... Se están poniendo ya malas estas. Bien. A ver aquí. ¿Qué se puede hacer? Ah, un momentito. Una pausa, un segundo. Vale. Eh... No, magia, magia, magia. Le exige... Mal. Lota de pan ya tengo. Nombre orquesta. ¿Veis una de las noches con tus sueños? Esto es para ir bien, pero claro. No he visto más cosas de estas. Bueno, nocturna. Es que ahora necesito combustible de pesadilla, tío. Mucho combustible de pesadilla. Vale. Vamos a ver. Otra cosa. Eh... Voy a acabar de hacer esto. Dos, tres, uno. Voy a coger todo esto. Qué buena que no me baja la... La cordura, tío. No sé si es porque es luna llena o por la ropa. ¿Por qué? ¿Pero veis lo bien que nos han ido los... Troncos vivientes? Estoy siempre tirando silenciosamente. ¿Viste? Vale. Y vamos a ir... Calentito. ¡Anda! Sí, sí. Pero coge esto. He caído sin más el suelo. ¡Oh! Ya tengo sacrificio. Ya casi está aquí. Otro sacrificio. Me lo llevo. Me llevo al pájaro para cuando... Está Bigail lista. Tengo la pala, ¿no? Porque lo que vamos a hacer... ¡Uh! Y esto. ¿Esto es porque ha sido luna llena? Porque esto me hace un favor de la polla. Si te digo. Sí, yo creo que las flores cercanas se han convertido en... ¡Oh! Pues menudo favor me haces. Tengo para dos más. Tengo una más ahí. Y voy a coger esto. Tengo una más todavía en el cofre. Vale. Porque esto me da... Esto de esto no debería darme el esto fosforescente. No es este. No. Vale. Puesto. Pero oye, esto me ha gustado mucho. Esto de las... Las florecitas. Pilla esto. Pilla esto. Eh... Vamos aquí. Porque no levanté todas las tumbas. No he llegado a levantar todas las tumbas. Es que los aguesos están aullando. En serio. En serio. Vienen los aguesos de mierda ahora. Joder. Pues como tocan los huevos, tío. Ahora. Justo ahora. Pues no los oigo. Tengo el tiempo que perder, tío. Aquí en el frío. Tío, es una de las nieves. Vale, comprobado. Si atacas a alguien que está congelado, lo liberas. ¿Qué? ¿Suelta eso? El... El... Pilla en dientes. Sí. Suelta eso. El... El de hielo. Uh, frío, tío. Mucho frío. Espera. Voy a hacer... Esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Hola, Abigail. Esto quita... Da. Sanity a cambio de vida. Vale. Quince. Vale. No está nada. No, 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 bien. La bola está... Está calentita. Se calienta también solo con que yo esté cerca, parece ser. De esto. Bueno, de todas formas, esta noche... Esta noche... No puedo hacer un secret. Me llego. Pues vamos a hacer. Uno... Ven. Usa una máquina de ciencia. No me jodas. Una máquina... Hace falta una máquina de ciencia para eso, tío. Espera, que se me apaga. Ah, se queda igual. La verdad es que son dos días de luna llena. Es curioso. Eso no sé por qué es así, pero... Me gusta. Me gusta. Vale. A ver. Palita. Uy, es que ya tengo una de estas, tío. Qué lujo. Anda, todo fantasma sale en luna llena. Eh, se han pirado. La tierra ha vomitado esos secretos. Eh... Iba a decir, ahí hay luciernas. Es lo siguiente. Sí, se aparecen. Este no, mira. Este tiene dos cojones. Eh... Que abrí todas, 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 todas. Pues qué lástima. No sabía que había abierto todas, eh. No sabía. No hay tumbas en ningún otro lado, ¿no? No hemos encontrado en ningún otro sitio. No. No. Pues... 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 Pues nada. Vamos a ir para arriba otra vez. A la casa. Yo solo venía esto. Vamos a probar. Y esto. Biolito fresquito. Uh. Ah, bueno, oye. Ya que pasamos por aquí. No. Ya que pasamos. Pues, oye. Hago una hoguera. Vamos a hacer un poco de calor. Un poquito. Vale. Oh, sí. Sí, ese ya es de nivel 3. Es verdad. Esto ya no lo voy a... No voy... Esa no la voy a petar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Esa no la quiero petar. A ver. Las piezas saltan. Ese fantasmas que viene aquí todo a mala hostia. Uf, como me baja la cordura delante del fantasmas. Oye, 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 oye. Relajaos, eh. Os relajáis todos. Os relajáis todos. ¿Me puedo llevar más cosas? Ay. Dios mío. ¿Cuántas cosas? Joder. La ceniza no la quiero. Lo he cocinado, pero no me lo he comido. Esto daré más fuego. Mientras estoy aquí. Espera. No, me va a cambiar a la cara. Vale. Esto, espera. Suéltalo. Y ahora lo replantamos. 1, 2, 3, 4... Esto... Es que claro. O sea. Voy a poner esto. Voy a poder coger esto. Y esto lo replanto. Y nos tiramos. Bueno, que nos cargamos alguna más. Que hace falta. ¿Sabes más? Pues mola. Vale. Uh, perfecto. Si esto se caliente. Estamos cerquita, ¿no? Ya estamos al lado de casa. Son nuestras arañas de siempre. ¿Eh? Eso ha sido esto, ¿verdad? Voy a llevar así en la mano. Para que no se desgaste. Hombre, el hielo digo yo que en invierno aguantará más. Y si lo meto en el frigo aguantará un montón. Debería aguantar un montón el hielo. Bueno, no se lo poden decir que es el... No es un congelador, ¿vale? Pero... No hay. Esto aquí. Esto también. Uy, esto también. Bueno, esto dámelo. Porque vamos a hacer... Esto. Uno, dos, tres. Ah, coño. Obviamente aquí no. Oh, esto también. Ah, todavía no. Todavía no. Todavía no. Tú. Vamos a hacer un tetra ahí. Y el hielo... Podemos hacer... Uh. Voy a hacer el... Esto, tío. Espérate, espérate, espérate. Lo de la espada... Está muy bien, pero... Vale, necesito otros dos, tío. Otros dos y me podría hacer la espada. Consumo un montón de cordura, pero... Para las necesidades... Vale, ¿dónde está el... 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 Eh... No. Umuleto helado. Vamos a hacernos esto. Que protegerá del frío, digo yo. ¿Dónde está mi oro? A ver. ¿O qué era? Mierda. Pues siempre se me olvida cuál he guardado el oro, tío. A ver. Moleto helado. Bien. ¡Oh! Qué bonito. No me acordaba de que hacía eso. ¿No puedo...? Espera. A ver. Pero, tío. Pero... Se desgasta cagando leches. O para una necesidad también, ¿no? ¿Puedo hacer otro moleto? Aquí. Un moleto aquí. Eh... Voy a hacer... Voy a hacer... Tengo que hacer de hecho. Eh... Varias... Varias cosas. Varias cosas. Varias cosas. Eh... No. ¿Qué pasa? Que hay nuevo aquí. No. No me voy a hierro. Vale. Pero no. Quiero hacer... Aquí. Coña. Esto. Kit de costura. El kit de costura... Vamos coser. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Podría hacer otro, ¿no? O me ha costado los dos dientes. Me ha costado los dos dientes. Vale. Eh... Más. Así. Ahora. No te jodas. Vamos a hacer... La caña no, pero la red sí. Vale. Y yo creo que ahora sí me voy a hacer... La mochila de los cerdos. Porque... Empieza a llevar demasiadas cosas encima. Y aunque vaya más despacio, pues bueno. Vale. Cuerda y más de eso. ¿Cuánta cuerda? Pero no tenía yo una ya. Ay. A ver, ¿cómo? Para empezar con... Esto... Aquí. Más otro huevo, es verdad. Otro huevo aquí. En el resto de costura lo voy a dejar aquí. Y... Vale. Oh, pues necesito... Necesito coger hierba aquí. Urgentemente. ¿Cuántos necesito? Ahora la mochila. Dos. Uf. Bien. Y con esto... Ahí. Por favor. Bien. Nuevo. Ah. Ya. Bien. Sí. Algún día. Algún día. Siempre suelo hacerlas. Siempre suelo ser un apicultor. Ah, vale. Muy bien. O sea, no puedo llevarla... Ya. Ah. Es verdad. O sea, no puedo ni siquiera... Guardarla en un cofre. Ah. Cosas, eh. Bueno. Esto aquí. Esto aquí. Sí, las importantes voy a llevar ahí. Esto guardar. Esto guardar. Con... Joder. Esto es aquí. Eh... Y debería hacerme más. Debería hacerme más. ¿Pero quiere piedra? Pues que tampoco tengo piedra. No. Está esto. Está aquí. Bueno. Bueno. Pues... Lo que pasa es que ahora necesito quemar algo. Y no tengo así nada que diga. Bah. Esto se puede quemar. Podría quemar madera. Pero es que... Menudo derroche. Pues la mitad... De estas. Vamos a quemar. Tengo otra mitad de las plantar, eh. Hombre, de momento. De momento tengo madera para un tiempo, eh. No, 120 de madera. Pero bueno. Vale. Aquí. Ay, coño. No he cogido estos. Ni la piedra. Así que dame la piedra. Dame... Esto. Esto. Ay, bien. Y ahora... Para ir bien provistos, tío. Bien. Bien, bien, bien. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y aquí. Necesito... Necesito mucha hierba, eh. Entonces es que... Bueno, voy a plantar esto. Es que se mueve considerablemente más despacio, eh. Considerablemente. No siempre llevaré esta... Esta mochila. Ni de coño. De hecho, me la he puesto ahora para andar por el campamento. Así, cuando baja a la cueva... No sé. Pero cuando... Es que país me por ahí... Y a coger cosas de Tranquise... Pues también llevaré esto. Pero si no... Vale. Ni de... Esto... 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 Eh... Dame esto. Ahora que está en perfecto estado. Así no te la expone a tope, eh. Vale. Humida. Humida. El hierro está en perfecto. Debería, 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 debería aguantar. Tiempo. Debería aguantar. Vale. Ahora. Eh... Ahora. Vamos a ver una cosa. Madera. Madera. ¿Esto qué es? Ah, lavar adivinadora. Vamos a hacer un medidor térmico. O sea, el termómetro básicamente. Viene a ser. Tenemos... Ah, una. Se han tenido dos. ¿Por qué siempre están viendo mi mortalidad? Si bien. Vale. Estas... Eh... Me he hecho la... Esto antes. Esto, 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 esto. Es muy importante esto aquí. Este oro aquí. El oro guárdalo. Guárdalo. Ah, claro. Guárdalo. Esto aquí. O esto aquí. Ah, necesito hierba porque necesito hacerme otra de estas y otra de estas. Básicamente. Hay mucha hierba por aquí. Al margen de esto. Y esto. A ver si va a volver a crecer ahora en invierno. Uy. A ver, si no lo suyo sería bajar a donde los conejos. Si bajan a donde los conejos. Y si no. Si no. Bueno, si no nada. Es que... Toca eso. No he encontrado semillas, eh. No he encontrado semillas. Uy, por cierto. Lo que si tengo. Es esto. Con esto puedo hacer un dardo. Un dardo de somnolencia. Ah, es verdad. Necesito el aguijón. Bueno, aquí. Juncos. Necesito el aguijón. Es cierto. Es cierto. Bueno, al menos esto a su sitio. Todo, chaval. Aquí no. Aquí tampoco. Esto aquí. Y esto. Y va aquí, ¿no? Aquí. No, aquí no. Yo creo que va aquí. Así que va a meter aquí. Vamos a sacar de aquí esto. Vamos a poner esto. Vamos a dejarlo así. Y aquí. Vamos a meter esto. Vamos a sacar esto. Y lo vamos a meter aquí. Vamos a llevarnos más madera. Le pongo los árboles. Así que perfecto. Cordura al máximo. Pleno invierno. Maravilloso. Maravilloso. Y lo puedo hacer más. Vale. Pabuloso. ¡Oh! Y te cura. Te cura. Medio punto y te quita hambre el hielo. Si mezclo cuatro de estos. De hecho, creo que tres y uno. Total, si me sobran, tío. Para hacer la prueba. Igual sale ahora la mierda esta. Que sale cuando haces algo mal. Pero bueno. Es lo que hay. Cuando pruebas. Mochilita ahí. El pico. Sí. La olla de barro. O sea, la olla de barro. El guisado de carne. Esto recupero un montón. Pues voy a hacer. No, todavía no. Porque mira, ha salido bastante mejor. Es que esto. 150. Es que esperas, esperas, esperas. 12 de vida, además. 5 de sanity. Esperas, esperas. Y cuando tienes el mínimo de... El estómago al mínimo, vamos. Te comes eso. Y de lujo. Y de lujo. Bueno, inventario limpito, tío. Inventario limpito. Esto se apaga. Vale. Voy a... Voy a llegar hasta donde los conejos. Ahora en cuanto amanezca. Llego a donde los conejetes. A coger hierba. Y a... 10 graditos. 10 grados. Es que hace 10 grados y el tío congelándose ahí. Al luz del fuego. Con un gorro de invierno. Con un cacharro que supuestamente también es para invierno. Aunque... No tenga mangas. Con la piedra esta también. Y congelas, tío. Que jodas. ¿Ves? Vale. Que frío. Que lento va, tío. Por eso necesito... Los caminos. Que no lo veo. Aquí. Aquí. ¿Dónde está el camino? No estoy. No. Puede ser tan lento. Es que como en la nieve no veo nada. No veo el camino. ¡Oh! Tío, esto es. Se me había olvidado. Durante el amanecer puedo hacerlo. Es la buena también de ese mod. Voy a poner las cosas un poquito más facilitas. Un poco ilegal. Pero bueno. Oye. O una cosita. O un mod que me... Mejora mis... Posibilidades de sobrevivir. Tampoco vamos a ponernos, ¿no? Digo yo. Y como esto tampoco lo van a ver 100.000 millones de personas. Pues nada. A ver. Voy a hacer fresquete, ¿eh? Voy a hacer pudo frío. Más frío que... Que durante la noche, macho. ¡Ay, Dios! No te... No. Déjale, déjale, déjale. Déjale. Sobre herida a las arañas, ¿eh? Pues tan justa. Hay que estar matando arañas, tío. Pero no. Hay cadáveres de araña. Como salga de ahí. Del de... Tres pisos. Una... Reina araña algún día. Voy a partir el culo. La reina araña reventando los tolbirds. Estoy ahora hasta los huesos. Me muero de frío. Y no me puedo parar aquí. Es contraproducente. Pero ya me dejarán tranquilo, ¿no? Ya os iréis. Venga, tío. Márchate. Me estoy congelando. Márchate. ¡Eh, tío! Y me pilla. Me van a matar. Pero ¿cómo me puede estar siguiendo hasta aquí, tío? Voy a morir. Abigail se ha quedado por ahí. Eso, ¡márchate, hijo de perra! ¡Eh, hijo Buda! No. Antorcha, 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 antorcha. La hostia, tío. Ya. Ay, Dios. Vamos. Bueno, parece que esto lo está calentando. Bueno, 27 graditos, vale. Llega a cero es cuando te empiezas a congelar. Bueno, pues ya hemos gastado el amuleto. Ha sido por... Ha sido cagada, ¿eh? Totalmente cagada de... No de ya de salir sin hierba, sino... Con la mochila de cerdo que yo no sabía que te persiguen durante tantísimo rato. Pensaba que en cuanto te alejabas un poco del nido ya está. No era por la velocidad a la que escapabas. Pues... Pues no, cagada, tío. Seria. Además, pero bueno. Es que además no he encontrado ningún sitio de resurrección. Pero bueno, gracias a mi amuleto... Vivo. De nada que me he puesto esto. Soy tonto, tío. De nada que me he puesto eso para no congelarme y seguir tirando y huyendo. Incluso haber tirado la mochila. Haber tirado la puta mochila... Y ya está. Y ya la habría recogido después en mejores condiciones. Pero bueno, gracias a Dios que es la... Es el amuleto. Y amuletos se pueden hacer más. Tengo que encontrar... Recuperando de Jaume. Era todo esto. ¿A Pigil? Ha muerto. Si muero yo, muere ella. Esto era... Está muerta o... Porque no aparece su flor. Su flor debería aparecer, ¿no? Bueno, vamos a volver ahora por ahí. Si acaso. No sé. Que la ha matado. ¿Dónde están mis... ¿Mi comida, tío? Ah, mírala. ¿Por qué no tengo comida? Se han quedado... Se han quedado... Se han quedado en el frigo. ¿En serio? Se me han quedado en el frigorífico. No estoy bien. Qué bien, ¿eh? Hasta hoy. Vamos, el día 30 ha sido... Día glorioso. Día cojonudo. No acordarme de que necesitaba hierba para el esto... Es que en la ida veo ya... Totalmente justificada la muerte. Voy a hacer frío. Pero bueno, como se hace de noche y ya... Pues... Vamos a quedarnos aquí. Ay, señor. Ay, el amuletito. Bueno... Es que, tío. Haberme puesto esto... El amuleto... Y partirle la cara. O sea, y partirle la puta boca al tolbe. Soy más tonto. Es que hasta solo con esto... Solo con esto. O sea, sin tirar la... La mochila. Lo podría haber matado, tío. En vez de eso, he gastado el amuleto... Y he gastado como 7 de estos. Me parece ir un tolber por ahí. Esto es bueno. No pasa nada porque... En cualquier momento ya sabéis que... Vamos a... De nuestras arañitas... Que fabrican seda. Eh, míralo. Es Charlie. ¿Es Charlie? Hola, Charlie. A ver, es que Charlie es... El bicho que te ataca a las noches. El bicho que te ataca en la oscuridad. Se llama Charlie. Y eso. Eh... Otro 6 luciérnagas. Tengo a mi fantasmita. Que no ha muerto. A pesar de haber muerto yo. Muy tranquilo, eh. Ahora... Con el... O sea, muy tranquilo estaba, quiero decir. Con el colgante. Con el collar. Es que es en plan... Va. Voy a morir. Clack. Me lo pongo. O sea, solo te pueden matar, matar si... Y más yo, que tengo una ranura solo para eso. Eso sí que me facilita la vida, eh. Esto sí. Lo es que me parece lógico, tío. No me parece nada bien que tengas que elegir entre collar... Mochila... Y armadura. O sea... No me parece que esté nada bien eso. Así que... En fin. Nos vamos a ir para casa. Y... 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 No, chila de cerdil es muy peligrosa, tío. Es muy, muy peligrosa. Ya están aquí. A ver, que ya es de día, tío. ¿Para qué venís ahora? Hasta luego. Loco. Día 30 ya, ¿eh? Un mes. Llevamos aquí. Mesecito. Y lo de la comida, tío. Que me he ido sin comida. O sea, es que yo flipo. Flipo. Venga, tira. Anda, tira. Tira. Yo tengo unas ganas de pasar el dichoso invierno. Es que... ¿Este qué hace aquí solo, tío? ¿Qué suelen estar en los pantanos, esos? ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Voy a echar un vistacete. Al tema arañil. Me voy a quitar el... La mochila. Y vamos a ver el tema arañas. ¿Cómo va? Eso es. Eso es lo que yo quería ver. Eso es lo que yo quería ver. Masacrar los arañas. Hostia, entre dos, ¿eh? Buena batalla. Porque arañas van a seguir viniendo de aquí. Bueno, uno menos. Está jodido, ¿eh? Dos toques necesita para matarlas. Que te tiras, pero... Que muera, que muera. Y mientras cojo esto. Me está gustando cada vez más haberlo puesto... Donde los tolbirds, ¿eh? Cada vez me está gustando más. Mi hermano otra vez se ha perdido por ahí. En fin. Coño, les pasa, tío. No me hagáis daño. Por favor. Yo sobre el hielo no puedo ni, ni, ni... Ni vamos. Vámonos. Voy a hacer esto. No tengo ganas de pararme a hacer hoguera y tal, que estoy ya al lado de casa. Recupero un poco el calor. A casa, comer. Dormir, probablemente. Para recuperar vida y cordura. Y comer más. Se ha quedado todo en el frigo, así que perfecto. Podemos más comida. Es que me encanta la trampa esta. O trampa, como la queréis llamar. Porque es que cada vez que voy, consigo seda, consigo glándulas, consigo carne. De dos tipos diferentes, de monstruo y de la otra. O sea que... No me puedo quejar. De esta situación. Hay entre arbustos. Bien, ya estamos. Es que va demasiado lento con la mochila. Que demasiado lento. No sé si la voy a llevar mucho más. La he hecho... No me recordaba que era tan... No me acordaba que era tan lento. Vale. Vamos a... Esperar. Para que... Para despertarnos con cero de... De hambre. Esto lo voy a cocinar. Por acá. Por acá. Estoy bien. Dos. Dos. Tres. Están haciendo uno. Dos, tres. Luego esto. Este está mejor. Estos están a punto por ese maldoso. Estamos tan vacíos con mi corazón. No puedo dormir. ¿Cómo no puedo dormir? Porque estamos tan vacíos. Ahora sí. Estoy llena de vacío. Hostia. Se recupera menos ya, ¿eh? Su puta madre, chaval. Más albóndigas ricas ricas ricas, pero... Ya baja el asunto. Ah, perfecto. Y un... Piretito. Vale. 150, 150, 156. A ver. Fuera esto. O sea, fuera. Ya lo siento. Me encanta tener cuatro espacios más. Pero precisamente no cogí el... El RPG. El modo de RPG este también había uno que era que... El mismo, pero con más ranuras, ¿no? Tampoco quiero abusar. El juego es así. Ya está. Esto se ha apagado, claro. Vale. Yo lo voy a dejar aquí igual un ratillo. Y... Y ahora vengo y seguimos. Vale. Hasta ahora, chavales. Me tengo que acordar de lo que tengo que hacer luego. Pero bueno. El objetivo en sí siguen siendo las cuevas, ¿eh? Pero bueno. Después del invierno quizás mejor. Así que nada. Hasta ahora. Bueno, ya estoy aquí. Vamos a ver. ¿En qué estamos? Eh... Ah, no me voy a hacer esto. Necesito las semillas. Esto vale. Esto... Hmm... Hmm... Cuántas cosas, ¿eh? Cuántas cosas. ¿Eh? ¿Tú, tú, tú, tú? Un momentito. Vale. Ah... Tenemos de estas... Tenemos de estos de oro... ¿Histaría otra... Vale. Necesitaría... Otra lanza por si acaso... Acaso... Vale. Por aquí. Ah, la musiquilla. Ah... Que iba a hacer yo. Ah si, esto como iba. Yo no lo necesito, pero... Ah... No. Uff. Uy. Topo gafas. ¿Y cómo los capturo? Con trampas de... ¿De qué? ¿Con qué tipo de trampas capturo los topos? Vale. Estaba buscando... Estaba buscando... Esto. Una de paja. Pita de oro. Vale. Dios, a la mierda toda paja. Ehh... Uno de oro. Y ya está. Ta-tan. Ehh... Esto se puede recargar. Así que... Vale. Vale, vale. Las infiernas no mueren. No es mal. ¡Hala! Caen aún y todo, eh. Cosas. Eh... No me ha dado plumas. Se lo ha desgraciado. A ver. Vamos a dejar esto bien. Ehh... Aquí. No. Aquí. Esto. Esto lo voy a dejar. Aquí mismo. En esto, ¿no? Tampoco. Esto lo necesito ahora. O sea... Joder. Mierda. No me he acordado de que lo había dejado puesto. Y además... He leído... Lo que hace y no hace lo que yo pensaba. No te protege del frío. Te induce el frío. A cambio de cordura. O sea, vendría bien para el verano. Ahora ya lo he petado prácticamente todo. Pero vendría bien para el verano. Y para recuperar cordura en casos extremos. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no me acuerdo lo que estaba haciendo. Bueno, sí. Decía que... Ir a las cuevas después del invierno y tal. Pero mientras... Explorar. Voy a explorar. Tengo que encontrar. Ahora la prioridad sería... Buscar... Eh... Un sitio... Para... 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 En plan con las... Gemas o con... O para... Una tierra de resurrección. Vamos. A ver un segundo. Es que esto es grande. Habría que ir por aquí abajo. No, pero salir aquí. No. Total. Este es el que nos lleva aquí. ¿No? O sea... Este de aquí... Es el que nos lleva aquí. Así que... Total. O sea... Me voy a llevar más... Madera. Porque voy a tener fresquito por ahí. Esto aquí. Esto... Ostras... No te nos vayas ya. Bueno. A ver si encuentro por ahí alguna. Es que como es invierno... Claro. Y... Más comida me voy a llevar. También. Más comida... Esto. Tengo que llevar esto. Tengo que llevar esto. Vamos a poner antes de irnos para calentarnos bien. Bien. Y nos vamos. Igual hago otra hacha de oro, eh. Antes de irme. Poder. Chica. Y ya está. Y nos vamos. Ya ha amanecido, ¿no? Ahora. Vámonos. Vámonos. Eh... Aquí. Esto entra de la cueva ahí al lado, tío. Es que es la buena. Necesito esto, eh. Esta vez que no se me olvide, tío. Necesito por el camino coger cositas de estas. Vale. No sé hasta que día es el invierno exactamente. Sé que es más corto, pero no me acuerdo. No me acuerdo bien. Eh... Ahora vamos a esquivar todo el tema arañas. No quiero problemas. Arañas y tolbers. Y... 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 Y sin más, yo creo que seguiremos por abajo. Agujero gusano o por abajo. No sé. Es que esto también puede ir más para abajo, eh. Vale, me meto para... Es que este tío... Este está ahí perdido. No sé si a dónde ha venido. A ver. Dios, tío. Voy a arrues. Además, si me meto por... Por el agujero. No estoy llegando por el camino, en todo el rato. Si me meto por el agujero, Abigail aparecerá a mi lado. Debería. Oh, conejos helados. Conejos invernales. Ah, mira si está ahí, Abigail. Oh. Vale. Vale, más de esto. Aprovechando que estamos aquí. ¿Qué haces? ¿Cuántos tenemos? Diez. Bueno, ya habrá por ahí más. Vamos al agujero. Salgo a este mundo una vez más. Voy a haberme traído un poco de carne... De monstruo para darles a estos. Pero no me acordaba de que estaban aquí. Dios. Como se oye el viento, ¿no? Ahora. Que acojone y tal. El... Cajón de FPS. Al guardar. Al auto guardar. Ah, es una tomba... Aislada. ¿Qué es? Bueno. Si, como suye el viento, chaval. Si, es una tomba aislada. Oh. Ahí arriba hay otra. Bueno. Eh, vamos a hacer esto. Talar un poquito. Tan, 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 tan. Hostia. Bueno. Es que... Claro. Va a hacer frío si me quedo así. Vamos a dar una cosa. Quemar este. Que es bien grande. Y mientras... Como me da calortito, pues mientras voy talando. Esto... No le afecta el fuego a Abbie y lo que... Vale. Me ha subido unos grados la temperatura, así que perfecto. Cogemos esto y nos vamos. Oh, si. Coge, coge esto también. Ataca. Esto. Esto. Y vamonos. Arriba. Heredita. Pero estaba la otra aquí. A ver que sale. No. Aquí. Oh. Wow. Llaman a casa. Un momentito. Bueno. Más oro. Más oro y más oro. Uy va. Espera. Tiene que ser de... Como es esto? Tiene que ser de día, no? Mi vegetal subordinado. No. No tengo el. Otro boomerang. Vale. Mía. Con esto puedo hacer una sopita. Que te cagas. Mía los que recupera ya 75 y 60. Son escasas. Oh. Aquí hay más tumbas. Voy a hacer fresquete, eh. Voy a hacer una hoguera aquí. Estas. Estas buenas hogueras. Mientras. A talar. A ver. A ver. Toc. Tac. 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 Esto no se para que me lo he traído, la verdad. Shup. No. Este. Si, si. Todo muere, ya lo se. Pero. Vale. Si, ya me voy a comer esto. Voy a comprar un poco de sanity también. Oh. Nueva hacha. A ver, a ver, a ver. A donde vas, a donde vas tío. El que. Si no le he dicho que haga nada. Esto. Va. Nada más. Se va a poner. No se van a poner nada, espero. Esto no puede ser afeitado. Pero si no le. No tengo ni la cuchilla de afeitar. Ni. Ni le he dado nada. La tía ya hablando sola. Esto no puede ser afeitado. No se que. Vale. Eh. Tumba justo aquí abajo. Oh. Y dale. Di que si. No puede ser afeitado. Pero que fresquito va a hacer. Hecho. Dale caña a eso. Que suba un poco más la temperatura todavía. Eh. 39. 40. Vale. Hostia. Todo nevado, chaval. Y esos ruidos. Que cojones. Todo. Bien nevado, eh. Los ruidos de mierda, tío. Si tienes mucha hambre. Pero. Tenemos calorcito. No. Es la piedra térmica a tope. Que. No. Aplastar a ti. Por eso estaba haciendo más frío. Oh dios. Dios, 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 dios. Vale. Si no me ataco, no me ataca. Dios. Ha destruido las casas. Ha destruido. Uf. Dios, que acojone, tío. Vale. Por eso ese sonido. Y por eso empezaba a nevar. Era uno de estos. Uf. Uf. Vale, pues sale. El fuego, tío. Uf. Madre mía. Nada más, ¿no? Vale. Se ha pirado. Menos mal. Esto lo que voy a hacer es. Echarlo todo aquí. Que arda. Uf. Bien, bien calor. Bien de calor. Bien de calor. Ahora que está al máximo. En cuanto baje me piro. O cuando me deje subir la temperatura. Vamos. No sé cuál es el máximo. 50. Uf. Menos mal que se ha pirado ya. Coño, si estoy atascado. Justo lo que necesitaba. Voy a echar el carbón aquí. Para que esto arda bien durante un buen rato. ¿Qué? ¿Qué le pasa, tío? Si le ataco me meterá la gran hostia, ¿no? Se acabó el invierno. Eso es lo que pasa. Se ha quedado como tonto, tío. Pero me da miedo atacarle. De hecho... No tengo casco de fútbol. No tengo casco. Pero... Creo... Creo... Eh... Que puedo hacer uno así, efectivamente. 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 Vale. Dios, 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 Dios. Pan, 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 pan. Eh... ¿Está luchando contra Abigail? ¿Está luchando contra Abigail? ¿Está luchando contra Abigail? Sí. A Abigail. No. Vale. Dios, tío. Qué putos bichos. A ver, espero que voy a coger esta madera. Dios. Que ya, que ya, que sí. Vale. Voy a coger todas estas cosas útiles, tío. Los tablones de madera son... Tres o cuatro de madera cada uno. Esto. Sigue ahí como atascado, tío. Vale. Que tiro ahora para llevarme a... A Abigail. Es que estas cosas al final... Creo que anda. Ah. Es que dos... Tokens fuera. Y vuelve ahí a atascarse ahí. Dos Tokens reventao. Me voy a llevar... O sea, me voy a llevar. Voy a dejar... Bueno, ya no es invierno, pero esto me lo quiero guardar. Va, voy a tirar una de estas cosas, tío. Tirar una de estas cosas y listos. Porque va... Pa' qué? Pa' qué? Y... Y... Es que no me quiero ir de aquí. Todavía. Oh. Más madera. Es que tiene un rango de ataque muy grande además. Es que no puedo luchar contra un bicho así, tío. Oh. Arañas. Vaya hombre. ¿Sigues aquí? Vale. No hay mucho árbol gigante. No hay mucho árbol gigante. Si saliera un árbol gigante ahora, ¿qué pasaría? Si saliera un ent viviente de esos. Aparte de que la cagaría porque no tengo para llevar... Las esto... A ver, vamos a dejar esto aquí un momento. Vamos a coger piñas. Vamos a tarar a ver si sale un... Un tocho de estos y se lían a leches. Es que míralo, tío. Cómo se ha quedado ahí. Me fastidia. Es una oportunidad que te cagas. A ver si sale uno. No puedo llevar más madera. No, de hecho los grandes no los quiero tarar. A ver si sale uno bien grande. Si es que hay. Se pudre. Si estaba, si. Estaba, estaba. Ups, 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 ups. Que no tengo antorcha ni nada, tío. Seguir calando. A ver si sale uno, tío. Es que... Tengo que hacer esto, eh. Es una buena oportunidad. Los perros, en serio. Ahora vienen los perros, tío. Me pongo en la leche. Es que no puedo ni... Espera. Espérate. Me largo de aquí, tío. Es más. ¿Qué? No, no. ¿Por qué has hecho eso? Los lobos ya están aquí. No se quema, no. No se expande el fuego, tío. Uff. Ay. ¿Qué? ¿Cuántas horas de día te vas a cagar, desgraciado? Además es uno de estos. A ver si me suelta una gema azul. Te espero, te espero. Tranquilo. Te de día. Te de día ya. Se me acaba la antorcha encima. Oscuridad me ha tragado. Menos mal. Justo porque no podía hacer otra antorcha. Eso es tener potra, chaval. Muere. Diente, pero no. Gema azul no. Vámonos a casa, chaval. He estado tan cerca de la muerte. Otra vez. Uff. Tengo frío por el puro bicho, tío. Es que no puedo hacer nada. No tengo... Que llegar a casa. Hace frío, me estoy mojando. Que llegar a casa ya. Y lo dejaremos aquí. Porque el invierno ya ha acabado. Oh, vale. Ya no hace más. Ya no se están criando más. Ha sido por el lobo de hielo. Que me ha... Medio congelado. Mira, el hielo se está derritiendo. Igual habría que haber cogido más. Estas ya salen. Otra vez. Al menos son buenos para... Ah. Ya. Uff. Match. Dios. Bueno. Vamos a dejar aquí. Esto ha sido el invierno. Siguiente vídeo. Primavera. Hasta el siguiente vídeo chicos.